Viernes, 30 de agosto de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital 202-9359. Tipo, aislada. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Es competente para conocer de las controversias suscitadas por actos relacionados con la operación de establecimientos de expendio de gas natural, hidrocarburos, únicamente respecto a la materia de protección civil. Hechos. Los quejosos presentaron demanda de acción popular ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, contra diversas autoridades de protección civil del municipio de Naucalpan de Juárez, señalando como actos reclamados. I. La aprobación y do visto bueno y o validación del programa de protección civil realizado por el Director General de Protección Civil y Bomberos, respecto de la construcción de una estación de compresión y expendio al público de gas natural vehicular. I. 2. La omisión de realizar acciones para generar barreras de salvaguarda a los alrededores del inmueble en que se va a construir. Sin embargo, dicho órgano sobreselló, al estimar que la industria del sector hidrocarburos, es decir, su regulación, supervisión y vigilancia, es de jurisdicción federal. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México es competente para conocer de las controversias suscitadas por actos relacionados con la operación de establecimientos de expendio de gas natural, únicamente respecto a la materia de protección civil. Justificación. Lo anterior. Porque el artículo 1 de la Ley de Hidrocarburos establece que ésta es reglamentaria de los artículos 25, párrafo 4, 27, párrafo 7 y 28, párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esa materia, y que corresponde a la nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional, incluyendo la plataforma continental y la zona económica. Exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico. Por ello, el constituyente permanente en la reforma energética concluyó que la industria del sector hidrocarburos dentro de los que se encuentra el gas natural es de exclusiva jurisdicción federal, por lo que únicamente el gobierno federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aquellas relacionadas con él. Desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de la referida industria. Por ese motivo, se creó la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargada de la vigilancia del sector y facultada específicamente para otorgar las autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental del sector de hidrocarburos. Sin embargo, las cuestiones de protección civil no están inmersas dentro de la normativa relativa a la industria de los hidrocarburos, pues aquella tiene por objeto establecer y reglamentar las acciones relativas a la prevención y salvaguarda de las personas y sus bienes, así como el funcionamiento de los servicios públicos y su equipamiento estratégico en caso de situaciones de riesgo colectivo o desastre, por agentes naturales o humanos, así como la implementación de las condiciones y medidas de seguridad que deban adoptarse. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 2 de 2. Registro Digital 202-9356. Tipo, Jurisprudencia. Reconsideración Administrativa. Procede contra las resoluciones administrativas definitivas de carácter individual desfavorables al particular, con independencia de que contengan un crédito fiscal. Artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si la reconsideración administrativa procede contra cualquier resolución administrativa de carácter individual desfavorable al particular o solo contra las que contengan un crédito fiscal. Criterio Jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede la reconsideración administrativa establecida en el tercer párrafo del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, contra las resoluciones administrativas definitivas de carácter individual desfavorables al particular, con independencia de que contengan un crédito fiscal. Justificación. La intención del legislador al adicionar el tercer y el cuarto párrafos al precepto citado, fue que el contribuyente tuviera a su alcance un procedimiento excepcional a fin de modificar o revocar, en su beneficio, resoluciones desfavorables emitidas por las autoridades fiscales. Que el tercer párrafo aludido establezca como requisito de procedibilidad que no haya prescrito el crédito fiscal, no puede interpretarse para restringir la procedencia de la reconsideración, ciñéndola a una materia específica y limitando el propósito previsto por el legislador. Dicho requisito no puede condicionar al presupuesto elemental del concepto primario o básico al que se refiere el señalado artículo 36 que dispone. Las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente, revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados jerárquicamente. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región centro-sur, con residencia en la Ciudad de México.